Gracias a ti y a tu confianza, hoy cumplo mi primer año como alcalde de Monterrey. Decidí que el primer informe de resultados será una ceremonia austera, donde no haya grandes gastos ni un gran evento, pero sí un acto donde podamos exponer una verdadera rendición de cuentas, para cumplir con la ley, pero principalmente contigo. El 31 de octubre presentaré el primer informe de gobierno. Será una ceremonia sencilla en el Salón de Sesiones y se estará transmitiendo en vivo por internet. Te invito a que estés atento a las redes sociales, ya que estaré compartiendo información de las sesiones más relevantes de este primer año, para que conozcas en qué estamos trabajando, en qué se invierten tus impuestos y sobre todo, para que me hagas llegar tus inquietudes y tus dudas. Participa, ya que personalmente estaré dando respuesta a tus preguntas y te daré a conocer cómo seguimos haciendo de Monterrey una gran ciudad. Trabajamos juntos por nuestra gran ciudad. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey. Primer informe de resultados.